El inicio de estas campañas de reforestación social en este año que estará siendo de manera simbólica aquí en Casa Guerrero representa este compromiso total que tiene el gobierno del estado y que encabeza nuestro gobernador licenciado Héctor Astudillo a través de esta Secretaría de Medio Ambiente y en coordinación con diversas dependencias como las acabo de mencionar con la propia Comisión Nacional Forestal y con todo el gobierno del estado, los municipios, las comunidades, ejidos y asociaciones que aquí están representadas y que de manera responsable han generado una amplia participación social en esta búsqueda de un medio ambiente más sano y de una compensación ciudadana por el uso social y el aprovechamiento económico. En este caso es también dar un reconocimiento amplio y de gran valor y esfuerzo a todas las comunidades que han conservado estos bosques y reconocer el estímulo de las brigadas rurales que hacen esta noble labor, no solo en los temas de combate, de prevención de incendios, sino las de restauración, conservación y ahora las de reforestación que estaremos haciendo. En la campaña que hoy inicia, simplemente con miras hacia el futuro de los guerrerenses, conscientes en la restauración de los bosques de las selvas y de hacer frente al cambio climático.